Buenas noches, queridos amigos. Les saludo y nuevamente estoy en sus pantallas de YouTube. Decidí saludarlos hoy no solo así. Buen apetito a todos los que están comiendo hoy. Nos sumergiremos con ustedes, como en el último video, vi sus impresiones emocionadas, que a todos les gustó sumergirse en el intestino y aprender sobre sus órganos internos. Muchas cosas nuevas e interesantes. La última vez hablamos con ustedes sobre los esfínteres pilóricos. Estaban interesados, decidieron averiguar qué sigue, cuánto más quieren. Así que ahora continuaremos con nuestro tour científico, nuestro llamado almanaque de YouTube. Salud, juventud, belleza y felicidad. Esta vez aprenderemos de qué nuestros órganos se esfuerzan hacia la Tierra, hacia abajo. ¿Han escuchado tal concepto probablemente de amigos, conocidos o de algún programa de televisión de radio? La caída de los órganos internos. Puede ser que Elena Malisheva te lo contó. Que nuestros órganos internos pueden caerse o la revista RAIN. Supongamos que leíste el lanzamiento, también aprendiste sobre esto. ¿Por qué había una posición de órgano? Por ejemplo, aquí está el hígado. Vivía aquí. Aquí está aquí. Con el lado derecho, estaba cerrado con costillas. Y de repente de la nada apareció aquí. Aquí. Pero puede, por cierto, aumentar también. Ya parece estar debajo de las costillas si comenzó a aparecer. Por supuesto, ya vale la pena preocuparse por el hígado. No solo participa en los procesos de digestión produciendo bilis, sino también en la inactivación de toxinas. Además, afecta directamente el estado de nuestra piel, ojos, cabello, uñas. Por lo que cuanto mejor es la condición del hígado, más hermosos somos con ustedes. Supongamos, nuestro órgano en forma de bolsa que se llena con comida, es decir, el estómago. Inclinado a estirarte bajo el ombligo. Aquí mismo puedes bajar. Eso es lo que comes. El intestino, los órganos del abdomen, todo puede caer. Por ejemplo, vamos a ver este proceso con el estómago. ¿Cómo podemos bajarlo contigo? ¿Cómo podemos estirarlo? Por supuesto, podemos estirarlo con comida excesiva. Aquí está la deliciosa comida. Nos encanta comer bien. Y comemos mucha, mucha comida deliciosa. Y nuestro estómago se estira. Es bastante elástico. Y si hacemos esto muy a menudo contigo, nuestro estómago adquiere una forma bastante estirada. Aquí está nuestro cerebro principal contigo. El cerebro principal, del tamaño de una nuez. Es mucho más pequeño que el hígado. ¿Lo ves? Y el impulso debe venir del estómago aquí al cerebro principal, que ya estoy lleno. ¿Cómo ocurre? La pared estomacal debe expandirse. Así que la llenaste con algo, alguna comida, tu favorita. La pared del estómago se estiró. Los receptores funcionaron. El impulso fue al cerebro. Allí se activó el centro del hambre. Eso es todo. El cerebro da la orden. Cerramos la boca. La boca está cerrada. No hay entrada. Se obtiene tal señal. Se prohíbe la entrada a la boca. Ya, sí, sigue. No te distraigas. Y la segunda opción, cuando ya no quieras comer más, el nivel de azúcar en la sangre. La sangre. Por supuesto, el rojo es el color de la sangre. No lamentamos el color rojo para la sangre. Estas son nuestras venas. ¿Cuál es tu vena o arteria favorita? ¿Femoral? Entiendo. Tu arteria femoral preferida. Aquí la sangre fluye, burbujea, fluye, burbujea. Los eritrocitos son un vapor aquí. Y se comieron los dulces, por ejemplo. Cualquiera que sea tu favorita. ¿Cuál es tu dulce favorito? ¿Cuál? Buratino, por ejemplo. Buratino llegó a la sangre. El nivel de azúcar subió. La diabetes se avecina. Estoy lleno con todo el equipo. Existen dos mecanismos cuando deseas comer una vez. Si tu estómago es así, evitarlo es mal método. Debes consumir buena comida, no buratino. Cuando el estómago deja de estirarse. Cuando deja de trabajar estos receptores. Cuando el estómago se ha vuelto demasiado grande. Lo has estirado. Con una gran cantidad de comida. ¿Y qué hacer? Necesitamos reducirlo de nuevo. Hay formas de reducir. Los quirúrgicos. Así es como se desgarra la vida. Se recorta un trozo de estómago y se sutura aquí. Listo. El estómago se ha vuelto pequeño. O allí en el estómago de alguna manera. También, ¿qué hay allí? ¿Un pequeño globo para ti? Chunk. Chunk. Este pequeño globo. Así es. Y eso es todo. Como si el volumen hubiera disminuido. Pero hay formas de reducirlo. Bueno, hoy hablaremos contigo. Claro, empezamos a discutir la relajación de los órganos internos. Pero de alguna manera me han confundido ahora con sus preguntas. Y resulta que ya estamos contigo en la boca de un estómago estirado. De nuevo, solo estás interesado en cómo comer todo en orden. Y adelgazar en el proceso, sí. Tengan en cuenta que ya no cabrá tanta comida en el estómago como estaban acostumbrados. Si estaban acostumbrados a comer, digamos, 20 dumplings con un bollo. Ya no cabrán 15 con un bollo. Y sin un bollo. Y con un bollo solo cabrán 10. Después de lo que estamos haciendo contigo ahora. Ya puedes comer menos pan. Comer. Es decir, ya los productos te molestarán. Tengan en cuenta que también hay desventajas en lo que estamos haciendo ahora. Entonces, amigos, ¿dónde está su estómago? Es difícil determinar dónde se encuentra en este período de tiempo. Alguien lo tiene ahora al nivel del ombligo. Algunos lo tienen un poco más abajo. Otros justo debajo de las costillas. Todo depende de cómo te gusta comer. ¿Hace cuánto tiempo comiste? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para empezar? Ahora estamos contigo. Vamos a intentar levantar un poco tu estómago aquí contigo. Devolver el tono. Está estirado debido a la pérdida de tono. Así que empezaremos a levantar nuestros órganos internos contigo. Debemos organizar todo. Levantaremos cada órgano contigo, amigos. No dejaremos ninguno atrás. Todos serán levantados. Pero comenzamos con el estómago, amigos. Entonces, ¿qué hacemos contigo? Puedes hacer esto acostado. Pero te mostraré esto de pie o sentado. Cambiaré de posición. Y a veces también me acostaré. Así que no parpadeen. Si parpadean, ya estaré en otra posición. Sorpréndanse. Miren. Aquí está nuestro lado izquierdo. Aquí está nuestra clavícula superior. Aquí está nuestra clavícula. Aquí está todo el lugar. Aquí está la clavícula. Y aquí están los músculos. Aquí se encuentra el músculo subclavio. Y ahora, con nuestras manos, tomaremos todo esto. Directamente a nosotros mismos. Y lo estiraremos hacia arriba. Estiraremos todo el contenido de nuestro estómago. Y lo mantendremos en esta posición al principio. Hacemos un movimiento hacia adentro. No en dirección, sino a lo largo del hueso ilíaco. Aquí adentro, separamos, como si engancháramos estos tejidos. Y hacia arriba, aquí, levantamos, levantamos. Y mantenemos allí y veremos qué sucede después de esto. Así que miren. Imaginen que estoy acostado aquí. La clavícula superior. Aquí. Las manos se metieron aquí. Se metieron. Miren. Así. Aquí están mis manos. Aquí entró alguien. Es mejor sincronizar con la respiración. Hicimos una exhalación. En la exhalación, las manos aquí. Entraron. Y ahora intenten levantar todo esto. Todo lo que tienen allí. Alguien tiene músculos. Alguien tiene tejidos. Levanten. Es poco probable que lleguen al intestino de inmediato. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Levantaron y mantuvieron. Mantenemos. Lo más interesante es lo que sucederá. Muchos notarán, por ejemplo, un cambio en el tono muscular en las piernas. Porque a menudo esto sucede cuando se libera el intestino. Que también levantamos con ustedes ahora. Así que levantamos. Ven. Cuando se libera el intestino, a menudo hay una compresión de los nervios que van a las piernas. Y de esta manera mejoramos. Incluyendo la condición de nuestras extremidades inferiores. O más simplemente, nuestras piernas. Así que tomamos. Levantamos. Mantenemos. Así. Tanto. Mantener. Mantener. Así. Necesitamos mantener durante 20 a 30 segundos. Mantenemos. Después de esto. No soltamos bruscamente. No soltamos bruscamente. Aquí, sus tejidos están como estirados. Sí. Una vez que los han estirado, necesitan eliminar esta tensión nuevamente. Estiraron. Mantuvieron. Y lentamente relajaron. Esto se puede hacer tanto acostado como de pie. Ahora lo mismo sobre el hueso púbico. Aquí. Penetren. Así. Hop. Lo mismo. Arriba. Levanten. Esto también lo mantenemos durante 20 segundos. Penetro. Penetro. Tiro. Dos. Mantengo durante 20 segundos. Tres. Me relajo. Cuatro. Me siento. Cuatro. Me siento como un hombre nuevo. Cinco. Y la tercera posición. Es aquí a nuestra derecha. El lado derecho. También de manera similar a la izquierda. Aquí. Nos metemos aquí contigo. Aquí. Entre el hueso pélvico y los intestinos. Y lo mismo. Tiro hacia arriba. Tiro. 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 Hasta que se estira. Espero que suceda. Se ha realizado un milagro. Y suelto las manos y entiendo que una nueva vida ha comenzado desde este minuto, amigos. Así que, este procedimiento debe ser realizado, pero preferiblemente no inmediatamente después de comer. Al menos media hora después de comer. Mejor una hora. Desde la mañana hasta que vayas a comer, también puedes hacer esto. ¿Qué efecto secundario? Además de que si alguien, por ejemplo, tiene diarrea o problemas con gastritis, estómago, también sentirás una mejora en tu condición con tal acción. Pero las personas que tienen problemas en la parte inferior del abdomen sentirán más el efecto. Y después de tal acción, te sorprenderás de que las hinchazones desaparecerán. ¿Quién tenía hinchazones en las piernas? Miren sus piernas otra vez. ¿Dónde están las hinchazones? Y no están. Pero no tan rápido, por supuesto. No tan rápido. Pero las distancias después de esto también disminuyen. ¿Por qué este mecanismo? Para no ocupar su precioso tiempo ahora. Escriban en los comentarios por qué creen que esto sucede. Quien escriba correctamente, le daré un me gusta y me suscribiré a él. Por supuesto, amigos. Hoy también hemos explorado un poco las entrañas del estómago con ustedes. Incluso en la sangre, ¿ves? Apenas nos sumergimos. También nos adentramos un poco en el cerebro. Bueno, ¿qué tal te parece esto en general? Eso es todo. No extrañarás tus huesos de la noche. Deberíamos volver a ellos o seguir contigo aquí en la vida. Porque también hay muchas cosas interesantes aquí. ¿Cómo trabajar con el hígado? ¿Qué afecta? No solo puedes perder peso afectando órganos internos como el estómago, el hierro y los intestinos. Amigos, practicamos deportes, ayudemos a los padres, nos suscribimos y comentamos. Escribe un montón de me gusta. Como se dice, antes de empezar el video, asegúrate de darle me gusta antes de empezar este video. Dale me gusta y después también. Bueno, hasta las nuevas transmisiones. Como se dice, nos vemos en la corte. Genial. ¡Gracias! ¡Gracias!